Reconocí, somos cuerpo y alma, parte gotas de agua, tú y yo, más que amor. Somos noche y luna, como mar y espuma, tú y yo, más que amor. Yo te amo, we are love, adoro te, todo el mundo es amor. Oh, mírame a los ojos, corazón, dime que esto no es un sueño, que esto es más que amor. Luego bésame despacio entre la oscuridad, quiero derretir entre tus brazos a esta soledad. Reconocí, somos cuerpo y alma, parte gotas de agua, tú y yo, más que amor. Somos noche y luna, como mar y espuma, tú y yo, más que amor. Somos noche y luna, como mar y espuma, tú y yo, más que amor.